Este fue un tema que surgió hace algunos meses, la pista BMX también en el sector de la avenida Colombia. Una pista, un proyecto iniciado en la administración anterior y que le correspondía a esta administración entregar. Esa pista, aquí lo ven, en menos de un mes se otorgó el permiso a la alcaldía, en menos de un mes. Eso es tiempo récord, porque normalmente los permisos y por ley, por el procedimiento establecido, la corporación se puede demorar hasta 90 días hábiles. Esto es más de tres meses o más de cuatro, porque estoy hablando de 90 días hábiles. Quítele fines de semana, quítele puentes festivos y puede demorarse mucho más, lo dimos en un mes. A pesar del volumen, a pesar de la cantidad de trámites que tenemos y se entregó. Se demoró más en entregar la alcaldía, la pista a los muchachos que necesitaban entrenar, que nosotros en revisar un permiso que es complejo, que revisamos todos los elementos ambientales, estructurales. Y no solamente cuando hablamos de temas ambientales miramos los árboles, miramos la fauna, miramos cómo implícitamente esto afecta a un entorno. Los temas ambientales son exageradamente complejos y por eso se lleva un trámite absolutamente técnico en cada uno de los permisos que se tramitan. Siguiente. Este es el puente Villa Julia, mire, tal vez uno de los que más preocupación nos tiene que dar a todos. Esta es una ruta de buses, primero que todo, es una ruta de buses. Tal vez la más importante, el Alfonso López, que es la vía que pasa por allí, por el Villa Julia, enfrente del Centro Comercial Villa Julia y la estación La Macarena, si mal no me equivoco. La Virgen de Manare, tiene toda la razón, presidente. Esta vía es una ruta de buses fundamental, es una arteria de la ciudad, es una arteria de la ciudad. Se otorgó el permiso a la alcaldía, creo que al presidente de Junto Inclusive le dimos copia porque cada rato venía y nos decía venga entregue el permiso o no sea así. Y me tocó explicarle que se había entregado hacía rato y que la alcaldía era la que no había iniciado obra. Lo que se hizo fue un reparcheo, ojo. Lo que se hizo fue un reparcheo. El 2 de agosto se entregó este permiso y esta es la obra que la obra no se hace. Lo que pasa es que ya no ha podido ir el alcalde y su equipo de trabajo a decirle a la comunidad, porque como la comunidad ya tiene el permiso, entonces ahora sí ya no se ha podido escudar en que la corporación no le ha entregado el permiso. Esto, como decía el alcalde en unas declaraciones desafortunadas, no es politiquería, no es politiquería, les respondo contundentemente. Es falta de un adecuado ejercicio de gestión de él y de sus funcionarios que tratan de esconder, de ocultar, de disfrazar la incompetencia, de realizar las obras que necesita la ciudad, achacándoselas a la corporación. Este es un permiso, esta es una obra estructural porque resulta que el puente tiene un fallo estructural de fondo, no era un reparcheo como se hizo. Ustedes vieron el reparcheo. El reparcheo se hizo, es lo que tapa el hueco para que no se vea, para que no estuviera esta talanquera que había ahí para no pasar y que se volvía de dos carriles uno. Pero mire, estamos hablando de una ruta de buses, tal vez la más importante, todo lo que viene del centro y va a la parte alta, la comuna uno, pasa por ahí, pasa por ahí, todos, usted, su familia, nosotros, pasamos por ahí con el inminente riesgo de que en este momento no se ha intervenido. Permiso desde el 2 de agosto, mire, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y ya estamos febrero. Seis meses, seis meses y no se ha ejecutado la obra. Pregunto, ¿la culpa la tiene la corporación? ¿La culpa la tiene la corporación? Yo creo que no, vale la pena y por eso era necesario aclarar este ejercicio. Siguiente. El puente del parque infantil. Este es un puente que en abril del año anterior sufrió un colapso estructural. Desde el primer día se supo que era un colapso estructural. Esto no era un reparcheo, esto no era una necesidad de hacer un par de gavioncitos y soportar nuevamente el pilote. Era un problema estructural de fondo. Pues quiero decirles, señores, que también he escuchado en declaraciones como dice que no les hemos otorgado el permiso del parque infantil, que no hay proceso. No nos han radicado. De hecho, en declaraciones el secretario de infraestructura, tal vez la semana anterior, señaló que hasta ahora estaban contratando los estudios y diseños. Claro, sin estudios y diseños ¿qué nos van a pedir? ¿Qué trámite van a solicitar? Hasta ahora se está adjudicando. Ojo con eso. Y sin embargo, le achaca la culpa a la corporación de que hoy los ciudadanos tengamos que pasar y volver y ocupar, congestionar otras áreas de la ciudad, porque esta es una vía que descongestionaba la Comuna 1 con el centro. De hecho, yo era usuario de esa vía. Yo soy el primer interesado, como Andrés, en que ese permiso se otorgue. Me quita como 10 minutos para venir a la corporación. Todos los días pasaba por allí. Yo soy el primero. Casi que a veces me dan ganas hasta de hacer el trámite. Pero no me corresponde esa tarea. Esa tarea le corresponde a la alcaldía, quienes eligieron a un alcalde para que resolviera los problemas de la ciudad. Y no podemos suplantar sus funciones. Siguiente. El Parque Almaviva. Otro que también ha sonado bastante. Recuerden que el alcalde pidió, en este pulmón de la ciudad que ustedes lo ven así, completamente verde, talar 400 árboles. Talar 400 árboles. Este es un parque, un pulmón de la ciudad. Sin embargo, solicitó talar 400 árboles para hacer obras. Un permiso normalmente de aprovechamiento forestal de una entidad pública, de cualquier alcaldía, no le ponga Villavicencio, cualquier alcaldía, para no mencionar un municipio en específico, normalmente tiene entre 20, 25 y máximo 30 árboles para talar, para aprovechar, que es el término adecuado técnico. Aquí se están solicitando 400. Estamos hablando casi 20 veces más de lo que normalmente se solicita o se tramita. Por eso, y ante la sensibilidad que ha generado también este trámite, hicimos un acompañamiento con veeduría. Hicimos un acompañamiento con la red de jóvenes que también muy preocupadamente dijo, yo quiero acompañar y asistir a esa revisión de ese permiso. Y se está revisando no solamente el aprovechamiento forestal, que son de 400 árboles, cada árbol nos toca revisarlo con el nivel de detalle que corresponde. Yo no puedo simplemente ir a revisar cinco y decir, prorrateo el informe de esos cinco por los otros 400. A cada uno de esos árboles le hacemos una revisión fitosanitaria, ambiental, biológica y además hacemos una revisión de los temas de fauna. Ojo con esto, porque es que aquí estamos afectando el hogar y un corredor biológico que hay en tres fuentes hídricas que atraviesa el parque de Almaviva. Así que hemos puesto cámaras trampa. Ahorita vamos a ver, no sé si sigue. Hemos visto cámaras trampa donde hay familias de chigüiros. Hemos visto cámaras trampa que ya se los voy a mostrar, donde mucha de la biodiversidad que existe en esta zona ha venido pasando. ¿Y qué le pedimos al alcalde desde el año anterior? Venga, complemente el estudio, porque esto no es solamente decir que va a aprovechar 400 árboles, sino haga un estudio concienzudo, completo y de fondo para que podamos tomar una decisión. Y nuevamente les digo, eso no le corresponde a la corporación de su bolsillo hacerla. El que está tramitando y el que tiene la obligación es la alcaldía. Mire, estas son cámaras trampa que instalamos en una visita que hicimos dentro del trámite del parque Almaviva, que insisto, desde el mes anterior, desde el año anterior, se pronunció la corporación y a la fecha no han respondido esos requerimientos. Así que tampoco vaya a salir a decir el alcalde que es que la corporación no le ha dado el permiso, claro, si ellos no contestan las observaciones. Y esto es parte de lo que vemos allá. Cuando se talan 400 árboles, desde hallamos su corredor biológico a estas especies. Y estas son apenas unas de las que captamos, porque allá hay familias de micos, que ustedes han visto como cuando se talan los árboles, caen sobre la vía porque estaban acostumbrados en una secuencia así como cuando usted y yo vamos a la casa o al trabajo de pasar por una vía y un día no la hay, pues algo sucede. Y a ellos no les dan un aviso ni les avisan en redes que es que la vía está cerrada. No. Ellos se encuentran con la novedad y lastimosamente se encuentran con la novedad, lastimándose, dañando su hábitat. ¿Cuántas aves? Este es un espacio de migración de aves, de parada de migración de aves, como lo dijo el informe. Y que también, por supuesto, talar 400 árboles implica talar el hábitat natural de estas aves migratorias que llegan al Parque de Almaviva. Y estas son apenas algunas imágenes. Mire, nosotros hacemos un ejercicio absolutamente técnico. ¿Usted les parece que esto es político? ¿Usted les parece que esto es politiquería? Yo creo que el mensaje acá es que ojalá el alcalde fuera tan hábil en los trámites como lo es en redes, como lo es para decirle mentiras a la gente. Y eso es lo que no vamos nosotros a permitir. Director, ahí la solicitud puntual de ustedes a la alcaldía fue la falta de estudios de impacto ambiental. Sí, complementar dos estudios. Un estudio más profundo en materia fitosanitaria para el ejercicio del aprovechamiento forestal de los 400 árboles y un estudio de fauna que no apareció en ninguna parte, como si allí no existiera nada de lo que ustedes acaban de ver. Y por eso es que nosotros solicitamos de manera vehemente, técnica, soportada en la ley y no salida de los cabellos, esta información. Y ese es el, era necesario aclararlo dentro de este ejercicio. Mire, hay otro trámite que no aparece acá, otra, no trámite, solicitud, que el alcalde ha mencionado en distintas ocasiones que quiere comprar un predio para comprar la mina que hay en la parte alta de la comuna 4 y así garantizar el abastecimiento del recurso hídrico de unos acueductos que hay en la zona. Yo quiero decirles algo, mire, primero, el alcalde está comprometiéndose con algo que la ley no le permite, ojo, porque la corporación y no esta administración en el 2018 realizó un estudio bastante oneroso, además, para todo el departamento del META señalándole a todos los alcaldes de la jurisdicción cuáles eran los predios que podían comprar por el recurso que tienen para la adquisición de predios precisamente para esos fines, garantizar abastecimiento del recurso hídrico. Y dentro del estudio que se hizo en el 2018, para que no digan que es que lo hicimos a propósito, 2018 había otra dirección, otra administración, otra alcaldía, se les dijo cuáles eran las áreas, esta no está dentro de esas áreas. Entonces ahora el alcalde que se comprometió a comprar un predio que no podía por ley, quiere que la corporación le legalice el discurso, quiere que la corporación le legalice el discurso de algo que él se comprometió sin tener las facultades legales para hacerlo. Y eso vale plata, plata que ¿por qué la corporación tiene que asumirla cuando el que está asumiendo la responsabilidad es el alcalde? Y en ese orden de ideas también, insisto, no puede la corporación legalizar un discurso ilegal, so pena después de que digan que es que la corporación no quiere ayudarle a comprar un título. Que además le tengo que decir algo para que lo sepamos, el alcalde con ese predio no puede, puede comprar el predio, pero no el título. El título es un derecho adquirido de otras personas, X, que hoy están suspendidos además, suspendidos por esta administración, suspendidos. Y no puede adquirir el título, puede adquirir la propiedad del bien, pero no el título minero. Director, ¿cómo comprando una mina se preserva el agua y quede como perdido? Preguntémosle al alcalde, porque realmente el que está planteando eso es él. Lo que pasa es que allí es una parte importante de la zona donde hay unos acueductos comunitarios y él se comprometió seguramente para quedar bien con ellos que iba a comprar la parte alta. Pero, insisto, la ley no le permite. Si hoy me pregunta el alcalde, le digo, mire, de acuerdo al estudio realizado en el 2018, usted no puede adquirir esas áreas. Y sin embargo, casi rogando pide, no, venga, ayúdeme. Sí, pero es que nosotros no podemos asumir un costo, nosotros no podemos subir un valor que no está planificado. Incluso no podemos legalizar un discurso. ¿Por qué no hace un ejercicio de planeación con su gente y se compromete a comprar los predios que la ley le permite? En vez de estar estacionados dos años, porque ya lleva dos años sin comprar predios. Entonces, fíjese que es parte de un ejercicio. Mire, 50 permisos desistidos hoy en el municipio de Villavicencio. La pregunta del millón, ¿se hicieron las obras o no se hicieron? Y si se hicieron, no tienen permiso. Y si no se hicieron, peor aún, porque hoy estamos en riesgo en esos 50 puntos por socavación, por inundación, por remoción en masa, por avenida torrencial o por cualquiera de las otras razones que se puedan llegar a dar en estos espacios. Entonces, hay una trazabilidad, hay un comunicado con número de radicados. Además, yo les puedo soportar eso porque es que salir a hablar, salir a hablar es muy fácil. Salir y manejar las redes sociales es muy fácil. Decirlo es muy fácil. En la función pública y quienes tenemos el privilegio de ser servidores públicos, lo más fácil es salir a hablar. Demostrarlo con hechos es otra cosa. Y acá se los vamos a demostrar con hechos, con radicados, con permisos. Mire, ya ahora sí cierro con esto para dar paso a las importantes preguntas de ustedes. Hay un documento, y no sé si lo tienen por aquí, hay un documento expedido por la oficina de contratación del municipio. Ojo, no es un funcionario de Cormacarena. Es la oficina de contratación del municipio, que a finales del año anterior ordena la suspensión de unos trámites debido a que la Secretaría de Infraestructura no allegó la solicitud a tiempo del pago de los derechos de los permisos. E incluso va más allá, creo que es el jefe de la oficina de contratación quien saca esa resolución, diciendo que se ponía en riesgo el proceso contractual y la ejecución de la obra debido a esa demora de la Secretaría de Infraestructura. Ojo con eso. Ahí lo dice claramente, y ustedes pueden ver el documento. Fíjense que al interior de la alcaldía saben que se han demorado, saben que no han hecho la tarea y les ha tocado suspender procesos contractuales debido a la falta de gestión inclusiva interna entre secretarios. Una llamadita, un documentico, para hacer un pago que como les decía va entre dos y seis millones de pesos. Eso no es oneroso para una alcaldía. Eso no es oneroso para una alcaldía. Entonces fíjense cómo la misma alcaldía, en este documento que les acabamos de compartir, acepta la demora en los trámites y en los permisos y sabe que quien está poniendo en riesgo estos permisos no es la corporación. Son los mismos funcionarios de la alcaldía. Así que con esto damos por cerrada la intervención mía, atento a las inquietudes, a las preguntas que creo que son muy valiosas, muy amables. Buenos días. Doctor Andrés, este documento, bueno aquí es amplio. Aquí están los procesos que ha adelantado la alcaldía en este documento que nos entregan o es que a eso voy. A ver si usted nos puede colaborar, pues como son de dos años, esos procesos que ha venido adelantando la alcaldía con los radicados, pues para que la comunidad, nosotros se los demos a conocer a ellos y pues sea, digamos, más efectiva, digamos, el mensaje como tal, por favor. Sí, dos cosas. La primera, el documento que les acabamos de compartir es el documento de la oficina de contratación de la alcaldía y en una parte subrayado señala que quien puso en riesgo el trámite de uno de los proyectos fue la Secretaría de Infraestructura al no solicitar a tiempo los permisos. Sí, pero con mucho gusto a todos ustedes les vamos a compartir primero estas imágenes para que tengan, digamos, el resumen ejecutivo del ejercicio. Lo puedan compartir además entre los distintos actores que ustedes todos los días informan. Pero además le podemos hacer un paquete y le voy a pedir el favor a Diana, a Diana Novoa, que organicemos un paquete con las resoluciones, teniendo en cuenta los desistimientos, uno, teniendo en cuenta las liquidaciones, teniendo en cuenta los trámites, los permisos, como mencionaba ahorita nuestro apreciado presidente. Desde el 2 de agosto otorgado un permiso sobre el puente de Villa Julia que aún no se ejecuta, con hechos, con documentos, no con palabras ni redes sociales que es lo más fácil para uno salir a hablar. Claro que sí. Director, Mauricio Lozano de la red digital de sabanavillavicencio.com. Al parecer hay una ruptura con la alcaldía de Villavicencio. La corporación, ¿qué medidas tomará para corregir esta situación que se está presentando con todo lo que usted nos ha contado? Bueno, son dos cosas. La primera es que creo que el que tiene que corregir es el alcalde primero, porque es que estamos poniendo en riesgo la salud pública de la gente. Primero, entonces la primera responsabilidad la tiene es el alcalde. Seguidamente a nosotros nos corresponde revisar esos 50 procesos desistidos para revisar si se hicieron obras sin permiso o si no se han hecho obras que requieren hacerse. En ambas circunstancias tenemos que actuar. Si se hicieron obras sin permisos, cursa su proceso sancionatorio, como cualquier otra entidad. Como cualquier otra entidad. Dos, si no se hicieron, pues solicitaremos un consejo de gestión del riesgo para que se priorice la ejecución de esas obras. Porque seguramente hay muchos presidentes de junta, ediles, entre otros actores comunitarios preocupados porque ven que, listo, en temporada seca no hemos tenido problema. ¿Y qué va a pasar en abril? ¿Y qué va a pasar en abril? Cuando en esta temporada es donde deberían estar ejecutando obras para poderlas tener listas y no estar como le toca estar a la gente que vive en las rondas, que vive en estas zonas con la linterna en la mano en la noche, esperando a ver en qué momento el agua se les lleva sus cosas o su familia. Así que yo creo que la primera responsabilidad en este caso la tiene la alcaldía de corregir sus trámites. Director, usted dice que las afirmaciones del alcalde con respecto a estos permisos ambientales son mentiras, estas que el alcalde está haciendo por redes, y que más bien la demora se debe a falta de gestión e ineptitud de la misma administración municipal. Totalmente. Es que, mire, le digo una cosa. Cuando usted sale y falta la verdad, ¿cómo se llama eso? Mentiras. Cuando usted sale a la gente y se escuda en otra entidad por sus incompetencias, disfraza sus incompetencias en otra, ¿cómo se llama? Mentiras. Y lo que hemos visto acá, cuando tenemos un panorama con 29 municipios, que le puedo decir, con 29 municipios, que uno ve como municipios con menor capacidad técnica, con menor estructura administrativa, tramitan sus permisos y los tramitan bien. Hacen un ejercicio adecuado. No se les desiste. Es que, le recuerdo el dato, 50 permisos desistidos a la alcaldía de Villavicencio, versus 28 permisos desistidos a los demás 28 municipios, todos sumados. Fíjense, fíjense la cifra. La cifra es, en promedio cada municipio se le desiste un trámite. Por eso, por falta de gestión, porque ya no lo requería, porque no pagó, porque se le olvidó responder, porque no supo cómo responder. Y a la alcaldía el promedio es 50. Estamos hablando 50 trámites que hoy se desisten a la alcaldía por falta de gestión. Esas obras que requieren algunos, por ejemplo, puentes, años, en algunas laderas, podrían ocasionar un desastre, incluso haber víctimas. ¿Usted responsabiliza a la administración de que esto pueda pasar precisamente por ese nieto? Es que el primer responsable de la gestión del riesgo en el municipio de Villavicencio es el alcalde. Como el primer responsable en los demás municipios, es también el alcalde. A veces confunden la función de la corporación pensando que nosotros hacemos obras, que nosotros hacemos, somos los que vamos y construimos los gaviones. No, señor. A nosotros nos corresponde hacerle seguimiento, solicitarle a los municipios que actúen en su condición. Pero subsidiariamente la ley de gestión del riesgo dice, el primer responsable es el alcalde. Por eso crearon las oficinas de gestión del riesgo. Subsidiariamente ya empiezan a aparecer otras entidades. De pronto por competencia, por jurisdicción o por cualquier otra razón. Pero el primer responsable es el alcalde. Y cuando vemos puentes con fallos estructurales de fondo como el del Villajulia, donde transitan ruta de buses, el día que haya un colapso no se le puede achacar eso a la falta de la corporación, a la falta de otorgamiento de un permiso. Cuando desde el mes de agosto ya se otorgó. Ojo, y con un elemento adicional. Los permisos también tienen vigencia. No hay sea que arranque la obra en un año y cuando vaya a arrancar la obra ya no tenga el permiso vigente. Y eso también es una responsabilidad del alcalde. Director, buenos días. Edwin Jiménez de Decibeles.com.co. Si bien es cierto, este tema entre la alcaldía y la corporación viene desde el año pasado entre ese rifirrafe, quién fue, quién no, cómo lo hicieron. Nosotros organizamos una nota de varios puntos relacionados a algunos requerimientos. La corporación a hoy en ese entonces manifestó algo muy similar, que debido a que no se estaban haciendo los trámites correspondientes y es más, pues no se habían avanzado en algunos puntos. Nosotros tuvimos siete puntos de los cuales varios nos dio respuesta acá, pero hay unos que me quedan pendientes. Por ejemplo, el permiso de ocupación del cauce del puente Caño Amoladero, radicado el 9 de agosto. El 9 de agosto del año pasado. Tengo el concepto técnico del permiso de aprovechamiento forestal sobre el tramo ecológico, radicado el 21 de mayo. Concesión de agua de Pompeya, radicado el 12 de abril del año pasado, el 12 de abril. Y tenemos uno también de la prórroga de permiso de ocupación de Quebrada Blanca. Ese fue radicado el 17 de marzo. Según la información que tuvimos en ese entonces, el proyecto estaba esperando un auto y la corporación, si no estoy mal, había dado la prórroga, pero a la fecha no se había emitido la información. Entonces, a pesar de que su merced manifestó que habían 50 que ya no habían tenido, habían sido como entregados o devueltos, quería saber si de pronto esos puntos exactos tienen información correspondiente. Bueno, Edwin, mire, varias cosas. Es que no es sólo radicar. Es que usted puede erradicar y no pagar. Es que usted puede erradicar, evidentemente, y usted pudo erradicado en el abril del 2020. Y nosotros pudimos haberle contestado requerimientos y no los contesta. Es que es muy fácil decir con el número erradicado cuándo arrancó el trámite, claro. Eso es fácil. El problema es cuándo, en qué estado está. ¿Ya pagó? ¡Gracias! ¡Gracias!